La operación acá de disminución de cachete, nadie se ha dado cuenta Nadie se ha dado cuenta que me estoy echando minoxidil en la barba, nadie se ha dado cuenta Nadie se ha dado cuenta que me he hecho un implante capilar, nadie Nadie se ha dado cuenta, nadie se ha dado cuenta que me he respingado un poco la nariz Si ven acá mi perfil, mira Nadie se ha dado cuenta, nadie se ha dado cuenta que me he hecho la lipo en la cadera Por eso estoy tan flaco, nadie Nadie se ha dado cuenta que me he pichacateado todo acá para ahí, no se me para la gampi, nadie ¿Eh? Para otras cosas si son fijones, ¿no? ¿Eh? Nadie se ha dado cuenta que me he blanqueado los dientes Blanquitos Todo está hecho, yo estoy hecho, yo soy de plástico No, 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 mentira amigo, no me he hecho nada Pero sí me gustaría, ¿eh? Me gustaría ponerme foto Más bien estás bien flaquito Que estoy flaquito yo Vale Espérate que salgo Espérate que salgo Flaquito Pero macizo No enseño la izquierda Porque la izquierda La izquierda no, pero la izquierda no La izquierda no Así es Cerca Cae Diseño No enseño�� Se Se Se